¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los que nos acompañan desde sus casas, desde sus lugares de trabajo. Muchas gracias a todos por seguirnos en la distancia a través de esta transmisión en streaming. Les agradecemos mucho que nos acompañen tantas tardes. Estamos muy contentos de que realmente tenemos una audiencia que constatamos todos los días y les animamos, desde luego, a seguir asistiendo a todos estos actos. Esta tarde, empezando por agradecer a Beatriz Rodríguez, la directora de No Solo Poetry, el haber ofrecido a la residencia acoger este estreno. Esta tarde es una tarde de estreno. Vamos a presenciar el estreno de una obra de Cóncavo, se llama de Ernesto Pérez Zúñiga. Él la va a presentar Beatriz y luego vamos a ver la función. Estamos deseando ver la función o lo que nos vaya a contar Ernesto. Una lectura especular de Diván del Tamarín. También quiero recordar que con No Solo Poetry también hemos acogido el Festival Poemal, tanto en el año 19 como en el año 20, con distintos poetas. Muy brevemente, referirme a Ernesto Pérez Zúñiga, que es el protagonista de hoy, de este estreno. Ernesto Pérez Zúñiga es muchas cosas a la vez. Entre otras, es amigo de esta casa hace muchos años. Y, bueno, pues hace ya años, en el 2007, se presentó aquí un libro suyo de poesía, Cuadernos del hábito oscuro. Y, bueno, era poeta, es poeta, es novelista, en activo. Ahora, pues no sé cómo se llamará esto, si dramaturgo o poeta en acción. Y también es jefe de actividades culturales del Instituto Cervantes. Así que, enhorabuena, Ernesto. Y, bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí a coger este estreno, que espero que va a ser emocionante para todos. Y también quiero saludar al compositor, intérprete, investigador y director musical, Luis Antonio Muñoz, que va a participar con él en este espectáculo. Darle la bienvenida también a esta tarde aquí. Y, bueno, también el diván de Tamarit, pues, como saben, es una obra de Federico García Lorca. Federico García Lorca, pues, pertenece a esta casa, a la historia de esta casa. Está presente aquí su alma, su espíritu, durante todos estos años, durante todo este tiempo. Y, bueno, pues, me alegro que también sea otra manera de celebrarlo. Así que, muchas gracias. Y le doy la palabra a Beatriz Rodríguez, que va a presentar el acto. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecimientos de Alicia para todos los que nos están viendo desde casa, a través del canal No Solo Poetry y también del canal de la Residencia de Estudiantes Edad de Plata. Por supuesto, darle muchísimas gracias a Alicia por sus palabras y a la Residencia por acoger este proyecto que hace unos años a lo mejor no entraría o no encajaría muy bien en los centros culturales. Y que, desgraciadamente, por toda la cuestión del COVID, parece que se ha hecho necesario, que es un canal online cultural. Desde No Solo Poetry, que está impulsado por el equipo que, además, monta el Festival de Poesía de Madrid, Poemá, emitimos todo tipo de actividades culturales, pero seguimos enamorados de la poesía y, sobre todo, de la poesía en diálogo con otras disciplinas artísticas. Hoy, por ejemplo, es poesía con música, pero no es un recital ordinario, es extraordinario, especialmente desde el punto de vista de la técnica. Porque este homenaje que hace Ernesto Pérez Túñiga a la obra de García Lorca, de Iván del Tamarit, que yo llamo un ejercicio de estilo, aunque él me ha dicho que no es un ejercicio de estilo, pero creo que, en realidad, sí, formalmente, sí que podría ser así, es esto del espejo cóncavo, en el que él ha hecho un estudio minucioso de cada palabra de Iván del Tamarit y ha invertido estas palabras en cada estrofa, desde el último verso hasta el primero, y hallando en esta inversión nuevos significados en la obra lorquiana. La lectura de Ernesto, además, está acompañada por un amigo de Poemad y un amigo de No Solo Poetry, que es Luis Antonio Muñoz, que es un gran divulgador musical, un historiador de la música también y un intérprete muy polifacético, como veréis a continuación, que va a acompañar en la primera parte de la lectura con el piano, el emblemático piano de la Residencia de Estudiantes, que también tocó García Lorca. Y en la segunda parte de la lectura de Ernesto va a interpretar una serie de canciones como un guiño simbólico al concepto también de Iván, del núcleo de poemas que originariamente era también cantado. Es una gran alegría contar con este estreno en No Solo Poetry y en la Residencia, y espero que lo disfrutéis muchísimo. Os dejo con ellos. Gracias. 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 Imprevisto del amor Primera gacela Para mi muerte Ya sin luz tu boca En mi boca la sangre de tus venas Para siempre tu cuerpo fugitivo Jardín de mi agonía Siempre 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 dicen las letras de marfil Que el pecho Que el pecho Para darte lo busqué Simientes de pálido Ramo era tu mirada Entre jazmines de yeso Enemiga de nieve Tu cintura Noches cuatro Noches cuatro Enlazaba yo Que mientras En tu frente Con luna Por la plaza Dormía A mil persas Caballitos Entre dientes de amor Un colibrí Un colibrí Martirizabas Que nadie sabía Y tu vientre Magnolia del oscuro perfume Comprendía A nadie Presencia de la terrible Segunda gacela Fresca tu cintura Nunca me la enseñes Planetas oscuros De las ansias Déjame Los juncos abiertos Como un cactus negro Desnudos los limpios No los ilumines Pues el tiempo Sufre de sus arcos Rotos Y el veneno verde Resiste Al ocaso Con el mediodía Luchando Enroscado De la noche herida Duelos Puedo ver Las sedas Inunden En los amarillos Y en las calaveras De dientes brillantes La sombra Se muera En una lombriz Que las grandes hojas Hablen de los bueyes Y el oro En la flor de mi corazón Sin ojos Se quede La noche que quiero Sin valles Se quede El viento Que quiero Sin cauce Se quede El agua Que quiero Desesperado del amor Gacela tercera Y por mí Mueras tú Y que muera por ti Y no quieran venir días Ni noches Por la oscuridad De las turbias Cloacas Tú me vendrás Y mordiendo El clavel Que entregué A los sapos Te vendré yo Por la sal De la lluvia Y quemada La lengua Tú me vendrás Aunque coman Mis cien Alacranes del sol Te vendré yo No pueda ir yo Y que venga Tú no Y venir No quiera La noche Te vendré yo De la lluvia 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 el amor. Gacela Cuarta. ¿Era quién sin saber? Tu cuerpo me abrazaba velando la campana, oírla solamente. Veletas por las rosas y corzas por Granada. Cartagena desgarra sus jardines velando la campana, oírla solamente. Yedras de las ahogadas, las lunas de Granada. La verbena te puso una corona velando la campana, oírla solamente. Muerto del niño. Quinta gacela. El frío de un arcángel en la orilla del muerto. Mis manos de violeta, la sombra de tu cuerpo. Con lirios y con perros rodando por el valle, de los montes cayó el agua de un gigante. Del río en que te ahogaste, ni la nube de miga, ni la tierra quedaba. El vino de las grutas encontré cuando yo, una alondra de brizna, me quedé por el aire. Herido muchacho de día, por las torres vuelan los faizanes, y limpio el viento, el nublado viento. Musgo de alas, llevan los muertos. Amigos son de conversar. Y se sienta el agua, las tardes todas. Un niño se muere, las tardes todas. En Granada. Las tardes todas. Amarga de la raíz Sexta gacela Amarga raíz Te muerde Enemigo mío Amor Recién cortada de noche En el fresco tronco que duele En la cara interior del pie En la planta duele Amarga Amarga raíz Que hay Lívida abeja batalla En mil ventanas del cielo ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Vas a dónde? Agua de la puerta quiebra Más pequeña que la mano En mil terrazas del mundo Amarga Una raíz Amarga Y Amarga 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 Amén. 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 Amor del recuerdo. Gacela séptima. En mi pecho solo déjalo, pero en tu recuerdo deja. Creciendo está la cicuta del recuerdo por el arco. Tu cuerpo de valle gris, silencio, cubre la niebla. De los muertos me separan los malos sueños de un muro. Invierno de madrugada enfermos de tulipán. El miedo es un tulipán y el viento a veces algunos. Veneno de los membrillos comiendo toda la noche. Dos perros como mis ojos en el huerto toda la noche. Y eso para un corazón doy fresco lirio de pena. Los sueños malos de un muro de los muertos me separan. En enero del martirio, cerezos de temblor blanco. En mi pecho solo déjalo. Tu recuerdo no te lleves. Oscura de la muerte. Gacela octava. En alta mar el corazón que quería cortarse. Oscuro aquel niño con que quiero vivir. La tierra me limpia el llanto de aprender las manzanas del sueño. Porque quiero dormir. El alacrán resbale por la pinza. Y mis zapatos de agua dura que moja hormigas apuñados. Que me arrojarán un velo por cubrirme de la aurora. Lágrimas inmensas de sombra soy. Viento oeste del pequeño amigo soy. En mis labios de oro hay un establo. Que no he muerto, pero que todos sepan, un siglo, un minuto, un rato, un rato dormir quiero. ¿Quién trabaja antes del amanecer? ¿La serpiente con boca de luna? ¿La hierba que da los martirios de los que no quiero enterarme? Agua sigue pidiendo podrida la boca que la sangre pierde. No, los muertos que repitan que me quieren. No. En alta mar, el corazón que quería cortarse. El niño de aquel sueño quiero dormir. Del cementerio de los tumultos alejarme. Las manzanas del sueño quiero dormir. Maravilloso del amor. Novena gacela. De mi cuerpo las llagas azotaban cielos y campos. En mis manos cadenas anudaban campos y cielos. Por mi pecho de nieve eras rumor de cielos malos con llamas y sur. Jazmín mojado, amor de junco eras. Con campos malos de yeso. Todo. Maravilloso del amor. En mi corazón. Si es un namazo da un holdónности, De mi corazón cords tenga que apropos en orden tus hijos. Me da salon un peru. En mi corazón. Amén. 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 tierra a las raíces que imitar. Más sentido no tienen en el hombre a las manos. Un hueso de duro paisaje porque en la frente buscan las rosas. Calaveras de caballo inmóviles olvide. Nacido un recién tocar en el que no hay nadie. Sin rostro de la gente la sonrisa no sienta un beso que al dar no hay noche. Como algunos niños en el corazón me pierdo. Por el mar muchas veces me he perdido. De agonía y de amor llena la lengua. Cortadas recién flores de lleno oído. Por el mar muchas veces me he perdido. Con cien años del amor, undécima gacela. Nadie se pasea por los arrayanes ya. El aire y un galán como el rostro vuelven ya, ya. Galanes esos dos, el talle se ciñen ya, ya, ya. Tres galanes van por la baja calle, ya, 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 ya. Galanes los cuatro, por la calle suben. Matutino mercado de la gacela. A llorar y ponerme tus muslos por sentir, a pasar verte voy, Elvira, por el arco. Que te vas cuando cerca, que contigo estoy lejos. En trigo de los montones, qué enajenado, Clavel. Por el mercado levantas mi voz, ¿para qué castigo? A llorar y ponerme tus muslos por sentir, a pasar verte voy, Elvira, por el arco. Que tu cristal asesina, breve cactus de alfiler, la nieve de llamarada, tu semilla, ¿quién recoge? La mejilla de sangre, la mejilla de sangro, las nueve de luna gris. A llorar y ponerme tus muslos por sentir, a pasar verte voy, Elvira, por el arco. Tristeza. 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 Por mi mal vos conocí, mas si vos queréis a mí, mucho más vos quiero yo. Tristeza. ¿Quién a mis voz yo no me merecía yo? ¡Ay, penado, 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 penado! ¡Ay, penado, 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 penado! Es la vida que me dais, vos vivís y a mí matáis, pues que vos así mandáis, lo que queréis quiero yo. Tristeza quiera mi voz yo, no me lo merecía yo. ¡Ay, penado, 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 penado! ¡Ay, penado, penado, penado! ¡Ay, penado, penado, penado! Por el agua del herido. Primera casida. Por el agua del herido, para ver mi corazón de musgo, llenar quiero. Bocanadas a muerte, morir quiero. Al pozo, bajar quiero. Se curvaba su agonía y por la tierra se tendía el niño. Enlazadas dos verdes lluvias eran, frente a frente, el niño y su agonía. De las algas del hambre lo defienden, de los sueños que viene un surtidor, la garganta dormida en la ciudad, solo estaba el niño. La madrugada de los arenales, hundiendo, iban de luz, ¿cuál es desierto? ¡Qué blanca muerte, qué rumor nocturno, qué diente filo, ¡ay, qué amor de furia! Sus espadas al aire levantaban puentes, aljibes, estanques. Descarcha, con una corona, gemía herido el niño. De las aguas, punzón por el oscuro pasado, el corazón, para mirar que los muros, granada, cubir quiero y al pozo bajar quiero. Llanto de la segunda casida Llanto y otra cosa no se oye. Al viento amordazan las lágrimas Inmenso violín es un llanto Inmenso ángel es un llanto Inmenso perro es un llanto Pero en mi mano de palma caben mil violines Que ladren perros pocos hay Que canten ángeles Muy pocos hay El llanto Que otra cosa no se oye Por los muros grises de detrás Pero llanto Que el oír no quiero Porque mi balcón He cerrado Los ramos De la casida tercera Solo ellos Se quiebren a esperar Que mis ramos se caigan a esperar Mucho rostro velado de niño hay Por el tamariz de las arboledas Y los troncos Las ramas empujaban De elefante Con paso de penumbra Otoño Al que aguardaban Los dos valles Las rodillas Sentadas en el agua De pronto Como si árboles fueran Se han dormido Y piensan No en la lluvia Nosotros Como son los ramos Pero alegres Como son los ramos Somos Por el polvo Nos ahuyentó Un faisano Los suspiros Agrupa a un ruiseñor Sollozos De una manzana Con un manzano Tienen el tamariz Solo ellos Se quiebren a esperar Los ramos Se caigan A esperar El plomo De los perros Ha venido Por el tamariz De las arboledas De las arboledas De las arboledas De las arboledas Son de turismo De las arboledas En los esp לש ¡Gracias! ¡Gracias! El sapo corazón se ocultan donde tú no lo sabrás Fulgurantes espadas convendrá sonar por las alcobas de la sangre Su mejilla de luz sin encontrar rostro inmenso del mar, de la fiebre Talle débil que busca de la lluvia, ansia de comprender desnuda verte Lata de confín por venir cerrado, pura forma de junco sin la tierra Los caballos de limpia, lisa tierra, es tierra recordar desnuda verte Lata de confín por venir cerrado, pura forma de junco sin la tierra Lata de confín por venir cerrado, pura forma de junco sin la tierra Lata de confín por venir cerrado, pura forma de junco sin la tierra Al aire libre del sueño, quinta casida La niña del esqueleto del toro, nubes y un elefante en el jazmín Dormida gente o garfios de marfil y el toro entre el jazmín Por el oscuro pavimento inmenso, nocturno ramo es una niña Y sangres sin agua es un jazmín, pero un elefante es el cielo Una columna al pie de un corazón Lidiadores sin azul y circo el toro Noche oscura y mitad tendrían los jazmines si pequeñito niño fuese el cielo Brahma, que crepúsculo sangriento es el toro Y jazmines de un toro sueña la niña Alba, arpa, sala, mapa, infinito pavimento Degollado toro y jazmín en flor Noche oscura y jazmín en flor Imposible de la mano, sexta casida En bandadas, las hojas huyen Mientras triste viento, lo otro es lo demás Astro perpetuo ya, nombre rubor, pasa todo lo demás Un ala de mi muerte, tengo para esa mano Que más yo no quiero Mi agonía de sábana blanca y los aceites diarios Para esa mano que más yo no quiero A la luna la entrada en absoluto prohibiera Mi tránsito de la noche en que yo sería el guardián A mi corazón amarrada una paloma sería Cal delirio, un pálido sería Sin noche, pase mil noches, una mano que más yo no quiero Si es posible, herida esa mano Una mano que más yo no quiero La rosa enflorece En el mes de mayo Mi alma se oscurece Sufriendo del amor Mi alma se oscurece Sufriendo del amor Los bíblicos cantan Suspiran del amor Y la pasión me mata Muchivo a mi dolor Y la pasión me mata Muchivo a mi dolor Más presto, ven palomba Más presto, ven a mí Más presto, tú mi alma Que yo me voy a morir Más presto, tú mi alma Que yo me voy a morir La rosa enflorece En el mes de mayo Mi alma se oscurece Sufriendo del amor La rosa de la casita séptima Otra cosa buscaba por el cielo inmóvil La rosa no buscaba la rosa Otra cosa buscaba Sueño y de carne con fin Mi sombra, mi ciencia Buscaba la rosa Otra cosa buscaba en su ramo Casi eterna La aurora no buscaba La rosa Dorada de la muchacha Casida octava Y la doraba el agua Una blanca garza Era dorada a la muchacha Con las quemadas alas Lloraba el ruiseñor Se bañaban en llamas Lágrimas de muchacha Con guirnaldas heladas Amortajada y yerta Con vacas de cien caras Sin mancha vino el alba Llamarada Y el agua en el agua Era blanca Mojada la muchacha Parda la brisa Bajo las montañas peladas Mala plata de turbia Clara noche que vino Por la blanca muchacha Cantaba el ruiseñor Y asombraban la sombra Las ramas Y las algas Y se doraba el agua En agua se bañaba Dorada la muchacha Oscuras palomas Oscuras palomas de la casida novena Y ninguna eran las dos Y la otra era la una Desnudas palomas vi Por el laurel de las ramas La luna dijo En mi garganta Y el sol dijo En mi cola Sepulturas ¿Dónde estáis? Les dije Aguilitas Ninguna era la muchacha Y la otra era la una Vi desnuda Vi desnuda Una muchacha Y la nieve De dos águilas Con la cintura Por la tierra Caminando Estaba yo La luna dijo En mi garganta Y el sol dijo En mi cola Sepulturas ¿Dónde estáis? Les dije Aguilitas La luna era la otra Y el sol Era la una Oscuras palomas Vi por el laurel De las ramas Tres morillas me enamoran en Jaén Casa Fátima y Mariel Tres morillas tangarrías Y van a coger oliva Y hallaban Y hallaban las collinas En Jaén Allá Fátima y Mariel Y hallaban las collinas Y tornaban desmadidas Y tornaban desmadidas Y las olores perdidas en Jaén Allá Fátima y Mariel Tres moricas tan lozanas Iban a coger manzanas Iban a coger manzanas Y hallaban las collidas en Jaén Y hallaban las collidas en Jaén Allá Fátima y Mariel Díseles Díseles Quién soy señora De mi vida robadora Cristianas Quedamos Moras en Jaén Allá Fátima y Mariel Tres morillas Y me enamoran en Jaén Tres morillas Cres manas Iba ¿Va Es Normas 2 Trino y brisa de locura, pero pura, mi amor busca Y locura de tu número, me vino un rumor de abeja Tu destino de ser Dalia quisiera ya mi desnudo Primavera de virtud, nacida recién y antigua Tendida a la rama bajo caderas de seno y norma Tu estilo no muere donde el huerto busca mi amor Pero se abrió el corazón en vilo de luna morena Sigilo de mis dos niñas, posada de arte no pueden La nevada adolescente que se opone al resplandor Presentó sobre mi noche, encontrada ayer La norma Gracias por ver el video Muchas gracias. Gracias.